Hola, por ahí para todos venimos tras bambalinas del show de Aline Hernández. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Saíl. Muy bien, muy contenta. Oye, cuéntame, ¿ya lista? ¿Preparada? Sí, un poquito nerviosa, emocionada. Sexy, provocativa y demostrando su buena voz, Aline Hernández estrenó show en la Ciudad de México y solo la cámara de para todos llegó hasta donde nadie pudo pasar. Es una maravilla, a mí me encanta. Eso de tener al público ahí como 500 metros lejos de ti, no. No, o sea, el tenerlos aquí, o sea, el que te estén viendo casi hasta los chones, es una maravilla. Oye, por cierto, hablando de los chones, veamos nada más el atendazo de Aline hoy. A ver. Pero te vamos a ver los chones, nada más vamos a ver el vestuario, a ver qué tal. Ahí está. ¿Cómo escogiste el modelazo de hoy? Ahí está mi vestuario. Pues me lo mandé a hacer. Además, se quita, déjenme, les enseño. ¿Qué tal? Entonces, así, y ya, ya nos quedamos en mi paldita. Oye, ¿qué te traes, por ejemplo, para un día de show? ¿Vienes preparada con algo? Mira, ¿sabes qué me traigo? Bueno, este es mi manejo. Cuando termino de cantar, pues ya me pongo mis jeansitos, ¿no? Porque, bueno, jeansito. Estos son para el rato, ahorita hay que mostrar la guapura de alguien. Con una blusita sencillita, pues al ratito, pues a lo mejor de aquí me voy de fiesta. Pues como traigo zapato naranja, entonces blusa naranja con jeans. Combina. Sí, tranquila. ¿Qué te preparas o qué haces antes de subir al escenario? ¿Tienes alguna oración, algún ritual? Pues aquí en mi bra traigo un escapulario. A ver, a ver, ¿les voy a enseñar el escapulario del bra? Ahí está. Es mi protección. Es la virgencita del Carmen, que últimamente me ha acompañado. No falta el señor que de repente dice, qué guapa muchacha, y te está insistiendo. ¿Qué haces con esos casos? Sí, sí, no falta. La verdad es que no falta. Pues ser muy amable, darle la vuelta y darle la bien. O sea, señor, si ustedes esos que Aline le dijo, voy al baño, ahorita vuelvo, ya sabe por qué. Muchísima suerte. Te dejamos para que te prepares. Le voy a dar la bendición a mi amiga para que esté lista. Y venganme a ver todos los miércoles. Pero además varios amigos de Aline se dieron cita. Carlos Rivera, César de la Posta y hasta el borrego Nava, quienes no pararon de divertirse. Pero sin duda, la más guapa y aplaudidora fue su amiga Rosana Náquera. Yo siempre te lo he dicho, que ella tiene que estar cantando en algún lugar, porque de verdad es que lo hace muy bien. Oye, ¿y el marido dónde anda? Ah, y el marido, pues este, en Chicago, porque tienen que jugar el fin de semana. Sí. Sí, ni modo. Ahora sí, es la parte fea de todo esto, de que él esté allá y yo acá, porque tiene uno que se haría divertir. Ni modo de quedarse encerrado en casa, entonces pues ya solita. Con los cuates. Se le extraña, pero le mandamos saludos a Sachi. Así es, mi vida. Te amo. Y quienes llegaron muy juntitos, pero dicen que nada de romance, fueron mis amigos Mau Mancera y Fátima de las G6. Son amigos los señores que pueden destacar. Sí, somos amigos, somos amigos. Bueno, pues esto es para todos. Aline Hernández. Y Zahid García Solís. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!